Y de primera mano nos comunicamos con la actriz Ana Patricia Rojo y entre las cosas que nos platicó recordó un incómodo incidente en que un sujeto desconocido que cree la agredió verbalmente este majadero a ver qué pasó. Hace unas semanas Ana Patricia Rojo vivió un episodio difícil en su vida y aunque en su momento no quiso entrar en detalles, hoy la actriz compartió de primera mano lo sucedido. Creo que ahora toma una relevancia especial. Fue un incidente realmente no grave, fue que llegué a una papelería, saqué un turno para que me atendieran y luego llegó un individuo que tenía un turno posterior y a los gritos y con prepotencia quería que lo atendiesen antes porque él tenía mucha prisa. Y yo le dije que todos tenemos prisa, que los tiempos de todos deben respetarse, que yo también tenía prisa y que yo había llegado antes y que mi turno era previo y me dijo que eso no importaba. Recibió insultos y ofensas por parte de este hombre, un momento verdaderamente incómodo. Cuando me atendieron a mí primero se puso a gritar, a insultarme, a aplaudirme de una manera muy burlona, a provocarme para que yo reaccionara o que siquiera se convirtiera en un pleito y ya en ese punto yo ya lo ignoré. Compartió si en algún momento pensó en grabarlo para exponer su imagen en las redes sociales. La verdad es que fue muy rápido, no pensé lo de grabarlo, creo que tampoco lo hubiera hecho porque era innecesario exhibirlo más allá de lo que había sucedido. Y bueno, también porque desafortunadamente estamos en tiempos en los que no sabemos quién es la persona que está al lado y yo no sé si por exhibir a un prepotente en un asunto que parece no muy importante pueda después tener alguna consecuencia conmigo porque soy una persona pública, el tipo sabe más o menos en qué zona vivo porque fue en una papelería de la zona por la que ando. En fin, no lo consideré, pero creo que en un momento dado tenía que caber en alguien la prudencia fue en mí, el mundo nos paró, pero en general todos estamos con tanta prisa y tan enfocados en nosotros mismos y nuestras necesidades y en nuestra prisa que poco abrimos los ojos para ver que vivimos en una sociedad y que necesitamos todos integrarnos y bajarle un poquito a nuestra neurosis y a nuestra prisa permanente. A veces tenemos prisa aun cuando no tenemos a dónde llegar o a dónde ir. Siempre vivimos rápido, sin reflexionar, sin pensar, sin analizar. Oye, una cosa es que sean personas públicas y otra cosa es que haya provocadores o así provocadores que van, te insultan y demás y están esperando que tu reacciones para grabarte y exhibirte y venderlo. Sí, pero ella no se puede, yo creo que arriesgar, ¿sabes? Si él sabe más o menos dónde vive, qué figura pública, como ella lo mencionaba, pues mejor, ¿sabes qué? Dejar eso por la paz e irte. Lamentablemente se llenan de existiendo estas personas que te estarán provocando en distintas situaciones. No, y las consecuencias. No fue, aquí vamos con Pablo Lyle, que a lo mejor no fue algo verbal, sino fue algo más grande y ya se bajaron a los golpes y todo. Pero miren, nada más lo que conlleva contestar a una agresión. Pablo Lyle está pasando muy mal por toda esta situación del COVID. También su situación legal se está retrasando. Entonces, mejor, miren, hacerse el que la Virgen nos habla, seguirlos adelante y no apelar a la gente, porque la gente anda muy agresiva y hay gente medio... Hay personas que andan muy agresivas. Sí, sí, sí. Y yo creo que violencia genera violencia, aunque hay gente que tiene muy pocas pulgas y porquita nuestras pajas, se baja y pueden andar hasta armados. Yo creo que tenemos que ser cautelosos. Ser pantalones y encerramos deraje. Es igual la acta de actitud. El sol deолje es Wang. Si, más oca no se sumó pulsado. Absorz un ratón del aminobo, De la actitud de embarazadaame,